La quinta secuencia Que ya es la segunda parte Del segundo acto Después de superado el punto medio En el caso del show de Truman Se empieza a convertir en algo Tremendamente interesante La quinta secuencia Está destinada Desde la más estricta teoría De la técnica de las ocho secuencias A darle tiempo al personaje antagonista En guión solemos decir Que es la vuelta del malo Le damos tiempo A las líneas argumentales secundarias Y aquí es donde Los malos tienen su momento de gloria Fijaros que el show de Truman Es muy interesante Porque en esta secuencia Christoph empieza a ganar protagonismo Hasta ahora Salvo en la secuencia de título No hemos vuelto a ver a Christoph En ningún momento De vez en cuando hemos visto A los espectadores Que nos recuerdan Que nosotros también somos espectadores Pero no ha habido Una intervención directa de Christoph Aquí sí Aquí Christoph le va a empezar A contar por el micrófono Una vez superada Esa escena de tensión En la que Truman se enfrenta A su mujer En ese momento tan divertido Y tan gracioso en la cocina Con ese multiusos En que primero ella Le trata de atacar Con muchas comillas a él Y luego él Pretende estar atacándola A ella En una escena Sin ningún sentido Esta escena Ya nos está empezando A introducir Fijaros que es la primera vez Que su mujer Que la hemos visto Dirigirse al público Directamente Pero siempre de forma Disimulada Con esta publicidad Encubierta En esta escena Su mujer Habla directamente Se refiere directamente A la producción Y se refiere directamente A su trabajo Como actriz Esto no es justo No hay dinero que lo pague Les pide ayuda A ellos Truman ya se pregunta Con quién estás hablando A qué viene todo esto Bien Y después viene ese momento En el que ya Christoph interviene directamente Cuando Truman está En esa conversación Que se supone íntima Se supone privada Se supone con su mejor amigo Y ya empezamos a oír Por primera vez Como las palabras Que dice el actor Son las palabras Que le dicta Christoph Por el audífono Y es muy curioso Ver el paralelismo Que se establece aquí Estructural Entre esa primera Falsa derrota Que ha tenido Truman En el punto medio Anterior Cuando le han noqueado Impidiéndole salir Impidiendo descubrir Que está en un escenario Ahora fijaros Que lo que vemos Es una falsa victoria Desde el punto de vista De Christoph Que ha decidido Retomar al padre Y ponerlo ahí Sin duda Con el objetivo De hacer que Truman Se olvide toda esta historia Agarrarlo otra vez Emocionalmente Y que Deje de intentar salir De la isla Porque ahora Tiene un importante motivo Según cree Christoph Para olvidarse De salir de la isla Y quedarse en ella Y a recuperar El tiempo perdido Con su padre Que es Lo típico Aquello que uno Perdió en la infancia Y le ha dejado Un hueco Un vacío muy grande Christoph se lo pone ahí Para ahorrarse problemas Es una cosa Que emocionalmente Le produce Una Gran satisfacción A la audiencia En la serie Que le va muy bien Como Productora Y de la que Todo el mundo Se regocija Y le felicita Y así es como Acaba esta secuencia Con esa llegada De los productores De los que tienen El dinero Felicitando a todo el mundo Y diciendo Muy buen trabajo Chicos Muy bien hecho Fijaros Que interesante Como la secuencia Anterior Acaba con la falsa Derrota De Truman Y esta Acaba con la falsa Victoria De la productora Que en realidad Representa Otra vez Otra falsa Victoria Perdón Otra falsa Derrota Para Truman Y daros cuenta Cómo se entrelazan Estos dos puntos De vista Absolutamente Distintos Y que el espectador Sigue Sin ningún Tipo de Problema Pero que a la hora De hacerlos Estructuralmente Hay que tener Muchísima habilidad Para que no se nos Desmonte la película Llegamos por fin A esa famosa Secuencia Que yo llamo Quinta B A esos diez minutos Extra De película Que están situados Justo Al final De esta falsa Victoria De Christophe Sobre la vida Emocional De Truman Que le da Mucha tranquilidad A la productora Le da tanta Que decide Hacer una entrevista Para darse un bañito De multitudes Y regodearse De lo grandísimo Y maravillosísimo Manipulador Que es Y de cómo tiene sometido A Truman Que vive Cree él En la más absoluta De las inocencias Fijaros del cambio Del giro tan importante Del cambio Del punto de vista Aquí Nos olvidamos Por completo En esta secuencia De Truman Lo que no significa Que Truman No esté pensando Obviamente Él Tiene que digerir Lo que está pasando Y va a llegar A sus propias Conclusiones Esto es muy Interesante Porque lo normal Es que los puntos De giro Sean Decisiones Que toma El protagonista Y en el caso De Truman Es una decisión Que toma el protagonista Pero daros cuenta Como nosotros No la estamos viendo Nosotros ya hemos Perdido totalmente La experiencia La experiencia De la vida De Truman Para tener Ahora La experiencia Ya no tanto Del antagonista Sino para Ser conscientes Nosotros mismos En ese juego Que es de lo que trata La vida de Truman De que somos espectadores Y de que somos Espectadores Crueles Además Aquí viene Toda la parte Del desarrollo Intelectual De la crítica De los medios De comunicación De lo que Esta película Quería poner Encima de la mesa Cuál es La ética O cuál debería ser La ética De los medios De comunicación Hasta dónde Puede llegar Un programa De televisión Todo este Gran hermano Ingenuo Inocente Porque Si gran hermano Es un programa En el que Los participantes Se someten De manera voluntaria Truman No tiene la menor idea De nada De lo que está pasando Aquí se nos van a dar Muchas de las claves Que muchos espectadores Se preguntan A lo largo De la película Y dónde están Los verdaderos padres De Truman Y cómo es que Truman llegó aquí Y de niño Bueno aquí se nos explica Todo Se va completando El background Que ya sabéis Que al principio De la película En las secuencias Una y dos Se nos han dado Esos flashbacks Para entender La situación emocional Del personaje Muy importante Se establecía El mundo Ordinario Y ahora Se nos están dando Explicaciones Para que podamos Acabar De entender Y se nos remite También Otra vez Recordad Que la quinta secuencia Es el tiempo De las líneas argumentales Secundarias En la quinta B Vamos a tener tiempo También para esa línea Argumental Amorosa En la que Silvia Que es el nombre De la actriz Que hace Que hace el personaje De Garland Por encima de la mesa Ya de forma Abierta y descarada Ya acabamos De entender Toda la situación Lo cual nos va A generar También como espectadores Un deseo Respecto a Truman Porque ahora Ya entendemos Que ella realmente Está enamorada De Truman Por eso Se la sacó De la serie Se la despidió Porque el amor Que tenía por él Era verdadero Y entonces Ella Al igual Que otros Personajes O que otros Espectadores Que han intentado Entrar en la serie Para liberar a Truman Consideran Que esto está mal Que es éticamente Incorrecto Y que esto no es una vida Que es un engaño Y que además Es uno de los peores Todo esto Es necesario Y lo incluimos En esta En estos 10 minutos Extras Gracias a esta Interview Que le hacemos Al personaje Antagonista Que nos demuestra Además Quiénes Cuáles son sus valores Éticos Cuál es su poder Y que hace Aumentar La tensión Y que hace Posicionar Otra vez La cuestión Emocional Del espectador El vínculo Emocional Con Truman Sexta secuencia Y última secuencia Del segundo acto Que nos va a llevar Directamente Al punto de giro Que va a dar inicio Al tercer acto Esta secuencia Es terriblemente Interesante En el caso De show De Truman Porque como os decía Antes Efectivamente Los puntos de giro Son las decisiones Del protagonista Estamos en ese Tipo de películas Que es la más habitual En las que El personaje Protagonista Es el que hace Avanzar la historia Truman Hace avanzar la historia Pero por un momento Lo hemos perdido de vista Ahora No estamos En el punto de vista De Truman Estamos en el punto De vista De Christophe Que venimos De la entrevista Anterior Que nos ha colocado En ese punto de vista En el que Hemos hecho De Truman Un objeto Ahora Empezamos La secuencia Con un Truman Al que Contemplamos Nosotros Como espectadores Desde una posición Diferente Porque ahora Ya hemos convertido A Truman En un objeto De estudio De observación Como una rata En un laboratorio Y nosotros Nos sabemos Espectadores De la vida De Truman Truman Como protagonista Tiene que ser Quien tome las decisiones Que hagan avanzar La historia Pero nosotros Ahora Estamos Y fijaros Que es muy representativo La secuencia Comienza Nosotros estamos Sentados Con estos nuevos personajes Que comienzan La secuencia Sentados Observando La vida De Truman Desde El templete Que hay en la parte De arriba De dirección Por lo tanto La experiencia Personal De Truman Ahora Se nos ha Suplantado Se nos ha La hemos visto Robada Somos espectadores Truman Es una rata De laboratorio Nosotros observamos Desde la dirección Porque sabemos Que todo Está manipulado Pero también Sabemos Como guionistas Que Truman Es quien tiene Que llevar adelante La acción Que ocurre Que Truman Ha tomado su decisión Y va a llevar adelante La acción Pero no Nos lo van a contar Nosotros no estamos Ahora dentro De Truman Estamos observando A Truman Y ahora nos enfrentamos A un Truman Que empieza su mañana Nuevamente Empezamos otra vez El día Con Truman Dándonos Una pista Hablándonos Directamente Y quienes lo observan Desde la dirección Lo sospechan Pero finalmente Truman Que ha puesto en marcha Su jugada maestra Va a empezar A comportarse Como el Inocente Ingenuo Truman De todos los días Que no tiene Ni puñetera idea De que está pasando Y que además Se presenta Como alguien feliz A quien aparentemente Más o menos Le encanta su vida Pese a ese Amor secreto Y a ese deseo Secreto De irse al asfiche Bien Truman empieza El día Haciendo Algo que no había Hecho nunca Hasta ahora Ahora Nosotros Que pasamos A ser observadores También Tenemos que darnos Cuenta De que Truman Se sabe observado Hasta ahora Era una persona Que funcionaba Con naturalidad ¿Por qué? Porque era inocente Pero Truman ha perdido La inocencia La ha perdido Hace ya rato La perdió En el punto medio Y ahora Se sabe observado Por lo tanto Ahora Ya no Se va a volver A comportar Nunca más Como el inocente Truman Ahora se comporta Como un actor Más de la serie Un actor Además Para todos Porque incluso Para la productora La productora No sabe Que lo que está viendo Es una actuación Y este es un cambio Muy importante Por lo tanto Vemos a un Truman Que actúa Y nunca mejor dicho Como todos los días ¿Por qué? Porque él ha tomado Su decisión La va a llevar adelante Y para eso Lo que necesita Es que nadie Sepa nada Y la única forma De mantener su secreto Es actuar Con una falsa naturalidad Esta secuencia Acaba con el punto de giro Que nos lleva Al tercer acto En el momento En el que Christoph Se da cuenta De que Truman Ha enfrentado Uno de sus peores Terrores Que era Echarse a la mar Truman Lo ha superado La sexta secuencia Tradicionalmente Está destinada A hacer crecer Al personaje Aquí el personaje Ya como os he dicho Ha perdido la inocencia Y va a empezar A entrar En etapas Superiores Que le van a llevar Hacia el final De ese camino Que empezamos Al inicio De la película